El Rey El Rey El Rey ¡El Rey de la puta! Aficiones Escribo letras ¿De canciones? No, no, letras sueltas Yo lo mismo te escribo una A, una B Eso sí, son otras buenas, buenas, buenas Te sirven para una canción, para una novela, para lo que tú quieras ¿De qué se dedica? Ah, pues a esto y aquello ¿Y qué le gusta más? Esto, esto, aquello es una mierda De acuerdo, ahora le diré palabras y usted responde con lo primero que le venga a la cabeza Vale Giralda Tamora Tamora Giralda Paso palabras Género teatral Masculino Estado civil Insolvente O sea, casado Vale ¿Cómo se describiría a sí mismo? Pues todo junto, ¿no? ¿Cómo? No, a sí mismo se escribe todo junto La última vez que lo leo se... Sí, de acuerdo Rrrr Buenos días Hola, buenos días ¿Es la Guardia Civil? Sí, aquí estamos Guardando Civil en las 24 horas del día ¿Me podía decir de todos estos vehículos, por favor, cuál es el suyo? ¿Qué pasa? ¿No lo encuentra o qué? Es que te camuflaje Bien, háblenos de la tortuga ¿La de tierra o la de mar? De tierra Pues la tortuga de tierra es un animal pequeño, con cuatro patas, caparazón, que está compuesto fundamentalmente por átomos Los átomos son una partícula pequeña, ínfima, cuasi indivisible Por favor, céntrese en el tema de la tortuga Vale, vale, la de tierra o la de mar De mar Pues la tortuga de mar es un animal pequeño, con cuatro patas, tiene caparazón y está formada por átomos Los átomos son una partícula pequeña, ínfima, cuasi indivisible Basta, Luis J. Tajuán, parece que está usted más cómodo con el tema del átomo La verdad es que un poco sí, ¿eh? De acuerdo, pues, háblenos del átomo Los átomos son una partícula pequeña, ínfima, cuasi indivisible, invisible a los humanos Cuya misión en el universo es juntarse, fusionarse y formar tortugas Luis J. Tajuán, haga el favor de centrarse en una vez en el tema del átomo Una fácil, ¿en qué se divide Dios? ¿En porciones? ¿Cómo que en porciones? Yo qué sé, usted ha dicho en qué se divide, yo he visto quesitos, quesitos, por ahí por... Y entonces me puse a pensar en el omnitorrinco y pensé Pero a él, a él no le importa Míralo, ahí, feliz, echándole huevos a la vida Se ha reído la única bióloga de la sala ¡Eso es un pollo, gilipollas! ¡Eso es un pollo! Entonces, el otro se queda así y dice ¿Un pollo? ¿Un pollo? Bueno, tío, yo qué sé, déjame Pues así todos De entrada ya, el nombre de funcionario está mal puesto Porque funcionar, funcionan pocos El nombre debería ser almorzario Un funcionario es fundamentalmente una persona que almuerza Yo creo que el ayuntamiento los contrata Para darle trabajo a los bares del centro a las 10 de la mañana Yo creo que el ayuntamiento los hábitos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!